Tú que pierdes el control Hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú no me quieres entender Y me mandas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad de nuestro amor Y yo no tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Y yo Que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy Aunque todo sigue igual Y me mandas a callar diciéndome Que tienes que dominar O ser el final Y yo No puedo así No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos 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 al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer 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 Creo que esta vez Va a ser como la otra vez Tú ya olvidaste todo Lo que pasó ayer Quiero que esta vez No sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad De tu boca Y de las ciertas cosas Que te pido Yo quiero pedir más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor De ti yo quiero más 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 Pierdes tu tiempo Día tras día Sin apreciar el amor Que te ofrecía No quiero perder más Todo mi tiempo Al lado de alguien Que no quiere entenderlo Solo quiero la verdad De tu boca Y de las ciertas cosas Que te pido Yo quiero perder más Yo quiero perder más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor De ti yo quiero más 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 No quiero estar No quiero estar No quiero estar A tu espera Siempre, siempre A tu espera Mi amor No quiero estar A tu espera No quiero estar A tu espera Siempre, siempre A tu espera Mi amor Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Quiero amor En total Sin final Más Más De tu corazón más De tu emoción más Y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más Deja todo atrás Mi amor De ti yo quiero más Más Quiero amor Quiero amor De tu alma más De tu alma más No quiero estar De tu alma más Quiero estar Quiero estar Tu será Mi amor Quiero estar Yo espero, mi amor No quiero estar, te espera, no quiero estar Siempre real, te espero, mi amor No quiero estar, te espero, te espero Más, más, más Eres mi más grande deseo Ese que no puedo esconder De mi ilusión y mis anhelos Quizás de mi forma de ser Y me pregunto si podré dejarte ir Porque te quiero retener Haces mi vida sonreír Porque yo sé que tú eres para mí Solo sé que tu amor me va de vuelta Junto a mi ser, la esperanza, la voz, el color y la fe Y sorpresa me dio el destino Y abarrarme el dolor cuando me sentí perdida Eres mi sol en la oscuridad Y ahora quiero volar porque tú vuelas conmigo Ser feliz es todo mi plan Es todo mi plan Tus ojos cambian como el cielo Mi boca se antoja a tu piel Cuando jugamos con el fuego De noche hasta el amanecer Y sé muy bien que no podré dejarte ir Porque de ti me enamoré Solo sé que tu amor me ha devuelto mi ser La esperanza, la voz, el color y la fe Que sorpresa nos dio el destino Ahora quiero volar porque tú vuelas conmigo Ahora quiero volar porque tú vuelas conmigo Ser feliz es todo mi plan 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 Para los dos Ah, 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 ah Tú y yo Tú y yo Tú y yo Solo sé Nunca tu amor me ha devuelto a mi ser La esperanza, la voz, el color y la fe Qué sorpresa nos dio el destino Ahora quiero volar porque tú vuelas conmigo Ser feliz es todo mi plan Oh, 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 oh Es todo mi plan Es difícil andar en este mundo Siempre mirando a mis pies Ignorando que en cada segundo Algo me ha dejado de ser Es difícil borrar este momento Porque hoy yo he visto nacer De tus ojos la estrella en el cielo Que me dice lo lejos que hacer Vivir es parte de un sueño A veces de mí o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando al miedo y al tiempo Todo ha empezado en un sueño Cuando el día termina en silencio A mi amada le cuento el dolor Que mis lágrimas llevan por dentro Con un espejo reflejará mi voz Vivir es parte de un sueño A veces grande o pequeño Hacen que el mundo sea eterno Burlando el miedo y el tiempo Todo ha empezado en un sueño 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 Oh, 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 oh Hay algo que va a suceder, no sé qué es Se desprenda de una sensación que no puedo ver ¿Será que el sol está brillando? Distinto a lo acostumbrado en la mañana Esta mañana Lo que antes me afectaba, ya no me dices tanto Alguien a quien una vez amé, se ha ido borrando Será la vida que dejó, las maldades en mi voz Se te fue llamando, llamando Seré yo o serás tú Todo está tan diferente y eres tú Seré yo o serás tú Todo parece puesto bajo otra luz No supe cómo es que llegué a este momento Donde escucho el tono de tu voz y voy corriendo ¿Será que estoy enamorándome sin querer? No sé bien, no sé bien ¿Será yo o serás tú? Todo está tan diferente y eres tú ¿Será yo o serás tú? Todo parece puesto bajo otra luz El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste Nene, puedo saltar al vacío y liberarme de lo que se supone que es mío Lo mire eternamente en un colchón muy yo sin reparar en la lucha que existe Bajo otra luz me encuentro y es difícil olvidarme De que vine pa' quedarme sin temor a enamorarme Arriesgándome como semilla que busca calor ¿Seré yo o serás tú? Todo está tan diferente y eres tú ¿Seré yo o serás tú? Todo parece puesto bajo otra luz El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste El color de mi vida cambió desde que tú llegaste Desde el color de mi vida cambió Desde que tú llegaste Desde el color de mi vida cambió Desde que tú llegaste Desde el color de mi vida cambió Desde que tú llegaste No sé cómo explicarte lo que siento Yo solo sé que al verte algo en mí despertó Algo fue que de tu sonrisa vino a mi corazón Me llamó y aquí me tienes La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Puede ser cualquier estación Es como una vacación ¿Por qué fue que nuestros caminos llegaron al andén? Y tal vez no quiera caminar al revés Eso fue en mi pasado algo que pregunté y lloré Y aquí me tienes Solo quiero acercarme un poco, mirarte a los ojos Saber que para ti también todo cambió Hay algo en tu mirada que me tiene enamorada Solo quiero quedarme a tu lado y descansar La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Quiero quedarme junto a ti La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti Quiero quedarme junto a ti La vida debe ser feliz Quiero quedarme junto a ti La vida debe ser feliz Siete menos veinte desperté Al abrir los ojos encontré Un montón de cosas por hacer Por donde empezar me pregunté La casa tirada al revés Los plazos del piso yo no sé La niña en la escuela yo lo haré Un poquito tarde ya lo sé Es uno de esos días que no pasa más Quien vende tanto y cuatro horas quiere desear He perdido tu hablar en el otro y dejarte de querer también Sos suficiente Nos fue el tiempo Yo te amarillo constantemente Eh 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 ouais Eh 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 yeah Eh 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 yeah Desorganizada me sentí, corriendo por toda la ciudad No me alcanza el tiempo yo pensé, ni para una taza de café Quisiera besarlo cada vez, que viene a mi mente yo no sé Cómo podrá amarlo sin tener mi vida ordenada para él Si suficiente, nos fue el tiempo, yo te amaría constantemente Es uno de esos días que no pasa más, que desde 24 horas quieres ser Arreglarlo todo y dejarte querer también Si suficiente, nos fue el tiempo, yo te amaría constantemente Si suficiente, nos fue el tiempo, yo te amaría constantemente Si suficiente, nos fue el tiempo, yo te amaría constantemente No quiero llorar, no quiero sufrir No quiero pensar, me hará recordar Que yo te perdí, tan lejos de mí Has ido a parar Un poco de ti, un poco de mí Dejarme hablar, de comunicar No pude encontrar palabras de amor Y no toque más Déjalo conmigo, déjame el olvido Porque si consigo, me permite gritar Déjalo conmigo, déjame el olvido Que yo en mi camino seguiré siendo fuerte Y no importa lo que diga, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches la duda Si yo quiero fuerte, muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando buscas el consuelo, recuerda el valor No quiero llorar, no quiero sufrir No quiero pensar, me hará recordar Que yo te perdí, tan lejos de mí Has ido a parar Un poco de ti, un poco de ti, un poco de mí Dejarme hablar, de comunicar No pude encontrar palabras de amor Y no alcanzé a llamar Déjalo conmigo, déjame el olvido Porque si consigo, me permite gritar Déjalo conmigo, déjame el olvido Que yo en mi camino seguiré siendo fuerte Que no importa lo que diga, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches la duda Sigue siendo fuerte Y muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando buscas el consuelo, recuerda el valor Déjalo conmigo, déjame el olvido Porque si consigo, salvar mi dignidad Déjalo conmigo, déjame el olvido Que yo en mi camino seguiré siendo fuerte Que no importa lo que digan, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches la duda Sigue siendo fuerte, y muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando buscas el consuelo, recuerda el valor En lo primero Que no importa lo que digan, lo que piense tanta gente Si tú crees que tú puedes, no escuches la duda Sigue siendo fuerte, y muéstrate indiferente Ante lo oscuro y el miedo Cuando buscas el consuelo, recuerda el valor Aire, viento, y en mi alma El fuego se ahoga y solo queda el frío Sin destino, ya pasó muy lento Llevo, debil, el peso de un tormento Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez me debo rendir y sufrir Silencio 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 Antes el sol era mi bendición Ahora sus rayos me queman sin razón Antes creía sin dudar en mi instinto Ahora es frágil como un animal herido Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez me debo rendir y sufriré Silencio 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 Donde el sol no duele más Y el alma libre va Yo te esperaré y será hasta la eternidad Amor mio Si tu no estás aquí No hay manera de existir Tengo que despertar Tengo que revivir Es un inmenso vacío Ya no hay amor aquí Tal vez me debo rendir Y sufriré Silencio 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 Si tu no estás aquí 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 Tú y yo Más que dos No hay que ver No hay nada No hay nada No hay nada Si tu no estás aquí No hay nada No hay nada No hay nada El espejo El espejo de mi corazón abierto La manzana de la dieta de mis besos Mi resolución de amarte tanto Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche Y me cubres de este amor Cada día y me despierto Con el concierto de tu cabello El mío y un sinfín de te quiero Te, te quiero Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche tibia Tú me arropas cada día Como lluvia en el agua fría Yo te busco en las orillas Con la piel de una noche tibia Como lluvia en el agua fría Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Aquí, sentada, miro así el mar Aquí, sin nada ni nadie que me haga olvidar Tantos besos perdidos y maltratados Sin ninguna explicación, que pudo ser mejor Tantas veces juramos enamorados Sería eterno nuestro amor, que grande es ilusión Feliz cumpleaños, extraño el tiempo Que ha pasado feliz Cumpleaños, extraño tu cuerpo Cerca del mío, no quiero sentirme así Este cumpleaños Aquí, sentada, quisiera llorar Aquí, en lo oscuro de esta soledad Su mirada me devoraba con ganas de amar en cualquier lugar Sin prisa ni final Me tocaba la piel, los ojos, la cara La vida me hacía volar Nunca podré olvidar No estás aquí No estás aquí Feliz cumpleaños, extraño el tiempo Que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Cerca del mío, cerca del mío Cerca del mío, no quiero sentirme así Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, extraño el tiempo Que ha pasado Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Feliz cumpleaños, extraño tu cuerpo Cerca del mío, no quiero sentirme así Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, no vale la pena sin ti Sí, este cumpleaños, no vale la pena sin ti Este cumpleaños, no Cada vez, cada vez, cada vez más Te extraño Si alguien me ve, con la nariz en la ventana No se asusten, que no haré caso a las miradas Perdóname, si te recuerdo algún fantasma Sin querer ser, por la fiereza de mis ganas Es como un amor perdido Que ahora busco en las ventanas Paso el tiempo y recorrido Y a novena el sol ni escucho el viento Son iguales todos mis momentos Me destruye el mar y me salve el amor Voy a estar aquí, aquí, siempre aquí Hasta el fin, nunca me iré Nunca me iré, nunca me iré Lejos de ti, mi amor Yo seguiré buscando tu calor Seré su fantasma Me esconderé en aquel libro que leíste Ahí estaré en lo que pienses que aprendiste La vida es más que lo que cualquier texto dice Ya lo sabrás, si un día te encuentras solo y triste Es como un amor perdido Que ahora busco en las ventanas Paso el tiempo y recorrido Ya no veo el sol ni escucho el viento Son iguales todos mis momentos Me destruye el mar y me salve el amor Voy a estar aquí, aquí, siempre aquí Hasta el fin, nunca me iré Nunca me iré, nunca me iré Lejos de ti, mi amor Yo seguiré buscando tu calor Seré su fantasma Voy a estar aquí, aquí, siempre aquí Hasta el fin, nunca me iré Nunca me iré, nunca me iré Lejos de ti, mi amor Yo seguiré buscando tu calor Seré su fantasma Ya no veo el sol ni escucho el viento Son iguales todos mis momentos No veo el sol ni escucho el viento Me necesitas tu llamar Y me salve el amor Tú eres lo mejor Voy a estar aquí, aquí, siempre aquí Hasta el fin, nunca me iré Nunca me iré, nunca me iré Lejos de ti, mi amor Yo seguiré buscando tu calor Yo seguiré, yo seguiré Ya no veo el sol ni escucho el viento Y yo soy Yo siempre aquí, hasta el fin, nunca me iré Lejos de ti, mi amor Yo seguiré buscando tu calor Seré su fantasma